La lista dice la Copa Spring de la NASCAR en Kansas, el Mundial de Rallys en Francia, el Sierra del Campeonato Tudor y el análisis del accidente de Jones Bienchi en Suzuka son los temas de nuestro rol es automovilístico en la voz de Horacio Joffre. La Copa Spring de la NASCAR vio acción en Kansas y múltiple campeón de la categoría Jimmy Johnson y Greg Pifford se enracaban en una lucha sin cuartel que termina con Johnson en el garage para luego volver y terminar en el puesto 40. Delejar Junior, líder en parte de la competencia, chocó con su auto y tiene que ir a curar sus heridas a los boxes. También regresó pero finalizó en el puesto 39. Todo esto aprovechado por Joey Logano que sin oposición ganó la carrera. La próxima justa de la Copa Spring de la NASCAR será el 11 de octubre en Charlotte. En el Mundial de Rallys, uno de los castillos de la familia, en la Alsacia francesa, Jari Mati Latvala mandaba sin ningún problema. Sebastián Ojer, que no pudo ser profeta en su tierra, tuvo un accidente y el polaco Robert Kubica también se accidentaba. El finlandés Latvala gana y se acerca a sólo 27 puntos de Ojer. El Rally de España del 24 al 26 de octubre es el próximo en el calendario. Gracias a Cristian Fittipaldi y a Alex Popó por los saludos. Fue un gusto haber sido partícipe de este campeonato Tudor que tuvo una organización perfecta y un grado de competitividad excelente. Fittipaldi junto a Joe Barbosa ganaron el campeonato Tudor de pilotos y equipos. En tanto, Alex Popó también salió triunfador en la Petit Le Mans de Rode Atlanta. Un cierre con broche de oro para una temporada histórica.